No tienes que decir, pues ya lo comprendí, sé que te alejas y debo quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué, mía es la culpa, acércate y escúchame. Despídete, cierra los ojos y bésame, y perdóname por no saber comprenderte. Te quiero y aunque quisiera quedarme, yo comprendo que ya es demasiado tarde. Por eso, despídete con un beso. Por eso despídete. No te preguntaré, pues yo me lo busqué Mía es la culpa, acércate y escúchame Despídete, cierra los ojos y bésame Y perdóname por no saber comprenderte Te quiero y aunque quisiera quedarme Yo comprendo que ya es demasiado tarde Gracias por ver el video